Bueno, conocemos en este momento cuál es la situación en Patsún, con dirección a Sazololá. Está bloqueado el paso completamente para las personas que quieran salir de esta localidad. Alfredo Mendoza nos da a conocer más detalles. Adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente y compañeros en el estudio. Ahora nos hemos trasladado hacia otro punto del municipio de Patsún, Chimaltenango. Y es que recordemos que acá se mantienen cordones de seguridad sanitaria, esto para evitar que las personas ingresen y salgan del municipio. Justo nos hemos trasladado para el kilómetro 85 de esta jurisdicción en la carretera que comunica al municipio de Patsún con Sazololá. Y es que pues tiene una conexión directa, un camino bastante utilizado y pues vemos que este acceso también está resguardado en este caso por elementos del Ejército Nacional de Guatemala. Ahora existen pues algunas restricciones también para las personas pues que son agricultores del país. Ellos pues sí lo dejan pasar, sin embargo pues tienen que indicar a qué aldea van, tiene que ser una aldea cercana. Eso es parte pues de lo que nos han mencionado a esta hora. Y es que precisamente pues sí nos hemos dado cuenta que varias personas han venido hasta este lugar y pues los miembros del Ejército, los oficiales les han tenido que indicar que deben de regresar porque únicamente se está permitiendo el paso de los agricultores que van a trabajar sus tierras a aldeas cercanas a este lugar. Esta carretera, como les indicaba, es una carretera que tiene conexión directa ya con el departamento de Sololá. Vemos también pues como algunas personas vienen acá y muestran algunas cartas pues indicando que tienen autorización municipal para poder desplazarse. Esto es algo que nos ha llamado la atención porque del 100% de las personas que pretenden salir pues aproximadamente el 20% lo está consiguiendo por medio de estas hojas, por medio de estas cartas de autorización municipal. Tanto en el acceso principal de Patricía hacia Patrún como este acceso también que comunica al municipio de Patrún con municipios de Sololá. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Ustedes pueden darse cuenta que en ese lugar pues se instaló una talanquera de forma improvisada con cintas amarillas indicándole precaución a las personas. Y sobre todo pues hacer referencia a esta indicación que dieron las autoridades de gobierno en restricción al paso que se ha dado en este lugar. Esto es parte de lo que tenemos que informar. A esta hora vamos a estar pues muy al pendiente también para trasladarles nuevos detalles respecto a todos los cordones. Hemos tenido conocimiento también que hay un acceso que comunica al municipio de Patrún con el municipio de Texpanche, Maltenango. Este acceso ha sido bloqueado desde hace algunos días ya por los comunitarios del sector quienes están pues obligados de estar vigilando en este lugar para que ninguna persona pueda ingresar a este municipio. El problema pues afirman ellos es que sí se ha detectado que algunos sí están saliendo del lugar por medio de estas autorizaciones que se han dado. Esto pues contraviene a las disposiciones que el propio presidente de la República Alejandro de Amatey indicaba en sus distintas conferencias de prensa. Es la información que tengo de momento con este reporte. Regreso con ustedes al set principal.